Conoce tu historia lleva a los alumnos a un recorrido por la historia más reciente de Algeciras, desde los asentamientos de 1704, tras la ocupación de Gibraltar, hasta nuestros días, pasando por los planes urbanísticos, la construcción de la Capilla de Europa, Iglesia de la Palma, el acueducto, la llegada de la electricidad, el ferrocarril, la creación de la Junta de Obras del Puerto, los primeros hoteles, la Conferencia de Algeciras y el desarrollo industrial. Las visitas de los estudiantes al centro comienzan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, espacio en el que se celebraron las sesiones de la Conferencia de Algeciras de 1906. La responsable municipal de turismo, Susana Pérez, ha subrayado lo importante, que es acercar el patrimonio local a los más jóvenes, con objeto de que se conozca, se valore y se cuide, a la vez que el programa sirva para promover el cariño a nuestra tierra. Dos alumnas del Módulo de Animación Sociocultural y Turística del IES Federico García Lorca hacen prácticas en la Delegación de Turismo y participan en el desarrollo de este proyecto. Además, alumnos de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz cursarán también en los próximos días visitas al Salón de la Conferencia de Algeciras, acompañados por funcionarios de la Delegación de Turismo.